Porque Casera auspicia la unión familiar presenta Cocinando en familia con Casera ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la cocina casera Como siempre, mire, preparando unas recetas deliciosas para usted y para los suyos Y hoy vamos a hacer algo maravilloso Vamos a hacer un bacalaíto guisado a lo casera Mire, con habichuelitas blancas Así que rápido, vamos a utilizar el labio y papel para los ingredientes de estas recetas Que son los siguientes Vamos a estar utilizando 2 libras de bacalao desalado 2 cucharadas de mantequilla 2 cucharadas de aceite 3 cucharadas de sofrito 2 ajos molidos 2 hojas de laurel 1 taza de pimientos rojo, amarillo y anaranjados 1 lata de salsa de tomate casera 1 lata de habichueras blancas casera 1 taza de vino blanco y cilantro a gusto Bueno amigos, ustedes saben que a mí me fascina la cocina Pero también me fascina la gente que ama nuestro planeta La gente que decide ser diferente Y que le gusta y se animan Porque miren, nosotros también seamos felices Y por eso conmigo hoy se encuentra nuestro amigo El Trotamundo Hola Tata, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Yo bien feliz de estar aquí explorando Sí Los olores y los sabores de esta Y los colores Y los colores de esta hermosa cocina tuya Así mismo Gracias por invitarme Sí, es un placer, ¿verdad? Que sí que siempre estés conmigo Y ahorita estábamos hablando Y que mira, el tiempo pasa súper rápido Porque más o menos hace dos años estuviste con nosotros Así que Y todavía recuerdo Estaba esperando volver a probar esas recetas exquisitas Tú eres bienvenido siempre Vamos en lo que se va calentando un poquito el sartén Vamos a echarle aceite Y mantequilla para ir preparando este sofrito Para nuestro bacalaito guisado ¿Y cómo ha estado tu vida? Cuéntanos Bien activa, viajando mucho Grabando mi segunda producción discográfica Que es El Trotamundo canta con sus amigos Ahí canto un dúo con Dani Rivera Otro con Ana Isabel Otro con Pedro Capó Y son 10 dúos en total Con ritmos y canciones bien variadas de Latinoamérica Ay, qué bueno Así muchos Como estás ahí tú Bregando con todos esos ingredientes Pues yo en mi carrera de exploración musical Pues tengo muchos ingredientes también En estos momentos Que son la producción del segundo disco Que te estoy mencionando Las producciones de teatro musical Que presento en el teatro aquí en Puerto Rico No tienes un bonus track en ese Que cantas conmigo Ah, bueno pues eso vamos a tener que empezar a trabajarlo Para la tercera producción Te fijas Así que Cocina cantando Así mismo O canta cocinando Todo lo que sea educar a nuestros niños Y prepararlos para, verdad, para una vida plena Pues estamos primeros en fila La felicidad está ahí Y ese es el ingrediente principal La felicidad y el amor Eso tiene que existir en todas partes Y esa es una receta exitosa para, para la vida Así es Así es Así es Estamos echando un poquito de sofrito y de ajo Y los olores Y los olores, como tú dices, verdad Son unos olores exquisitos Me lleva a viajar Sí Con los sentidos Yo, ahora te digo yo Habrá algún plato de bacalao guisaito como el mío No En alguno de esos países Como el tuyo jamás Qué bueno Me alegro No quiero jamás Se ve bien Aquí tenemos cortaditos los pimientos Y estos pimientos los dejamos ahí un poquito Para que se sufrían Y vamos a añadir ya mismo Un poquito de vino blanco Echamos la salsa de tomate aquí Y aparte de ese proyecto Porque yo sé Me consta que Que es muy, muy laborioso El grabar un disco El trabajar El masterizarlo todo Así que Y si es con tantos invitados que has tenido Pues prácticamente doble el trabajo ¿Verdad? Así es También la misión Data sigue siendo la misma ¿Verdad? No importa cuántos años van pasando La misión es transformar La vida de los niños a través de la música Transformar el mundo de un niño a la vez Y yo creo que también Cuando estás en ese camino de amor Y de servicio La misión lo que sucede Es que se va profundizando Y ahora mismo pues tenemos un proyecto Que se llama Misión Abrazo Musical El portal es Abrazomusical.com Y ahí explica Mi nuevo proyecto En el cual voy a estar visitando 15 países Alrededor del mundo Llevando mi música A comunidades especiales Ya hemos hecho dos paradas La primera parada fue en el oncológico pediátrico En Río Piedras, Puerto Rico La segunda parada fue En las montañas De la República Dominicana Fuimos a llevarle regalos a los niños A los niños necesitados Y fui con mi amigo Dani Rivera Que fue mi conductor de lujo Alguien te alimenta y te prepara la comida En esos viajes pues Yo estoy dispuesto Hay que estar bien alimentado Y yo te lo agradezco Que en esencia Aunque es un trabajo bien complicado Lo que yo quiero es Abrazar a los niños Cantar, jugar Despertar en ellos Esa felicidad innata Y ser feliz Yo también en el proceso Yo creo que cuando tú regalas Amor y felicidad Pues eso es lo que tú También vas Vas recibiendo Lo vas recibiendo Yo no creo que Las cosas se van a dejar Para luego Para otro día No, no, no Hay que hacerlo ahora Y ahora es que vamos a hacer A terminar ese bacalao Bacalao Así mismo es Guisadito Con habichuelas blancas Mira Y aquí Lo que añadimos Mientras tú estabas Estábamos conversando Era el bacalao Le echamos Un poquito de vino Y lo estamos Meneando Las habichuelitas blancas Ya están aquí Y esto es A temperatura mediana Lo vamos a dejar Un ratito Para que Esos líquidos Se mezclen todito Claro que sí Entonces ellos van Ellos sí van a hablar Mucho del amor De la felicidad Y es un plato Muy muy sencillo Porque una vez Tú tienes todos Los ingredientes Ya cortaditos Y separaditos Uno se para un ratito El domingo Para eso, ¿verdad? Uno dice ¿Qué voy a hacer esta semana? Tienes los pimientitos Todos los tienes picaditos Puedes tener hasta Hasta el arroz Lo puedes tener también Lo puedes tener listo Yo siempre He recomendado Con nuestros amigos Que sobre todo El arrocito blanco Lo podemos hasta congelar Claro Y venimos Con muchas tareas Pero hay que atender Los nenes Hay que atender El esposo La esposa Pues mira Ya está el arroz hecho Es cuestión de sacarlo Hasta ponerlo Bien bajito a fuego En la hornilla Y él se Pierde el frío Y mira Y queda como si tuviese Acabadito Pero todo hay que planificarlo Un poquito de planificación Y eso pues nos asegura El éxito Ahora lo dejamos aquí Un ratito Y mira Ya mismo volvemos Con nuestro bacalao Y sabor a lo casera Así es Y aquí estamos No le he podido poner todavía El tenedor Porque es verdad Qué delicia No está por aquí Ya mismo Ya mismo Si queremos contactarte Tratamundo Sí, mi oficina de contrataciones Es el 787-638-6048 638-6048 También pueden visitar Mi página web Nosvamosenavion.com Ay, qué bueno Yo quiero Y los que gusten Apoyar Mi proyecto humanitario De la misión Abrazo Musical Para seguir llevando Mi música Alrededor del mundo Pues pueden hacer Su donativo Visitando el portal Abrazomusical.com Y si a ti te gustó Esta receta Tú vas a CaseraPR.com Y ahí tienes Todos los ingredientes De esta receta Y de otras más Y Como yo sé Que tú eres amiguito mío Le vas a ir A Facebook Y le vas a dar Like A Casera Foods Y ahí Vamos a hacernos bien Amiguitos más todavía Excelente Y tú sabes que De todas mis aventuras Alrededor del mundo Yo creo que Comerme este plato Va a ser de las más fáciles Ay, sí Yo creo que De las más que te van A gustar también Bueno, pues yo estoy listo Pues estamos también listos Gracias por haber estado Con nosotros Compartiendo Te deseo una vida feliz Y plena Igual para ti Gracias Muchas bendiciones Y que sigas repartiendo amor Amor y felicidad Sobre todo a esos seres Que están creciendo Y eso es lo que necesitan Más que otra cosa Gracias Así que sigas siendo bendecido Donde quiera que vaya Gracias Y como siempre amigos Casera es sabor saludable Que una a tu familia Así que nos vemos Hasta pronto Casera y sus productos presentaron Cocinando en familia con Casera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!